Por Natify Entra a mi mundo y a pronto te sientes cayendo Miradas que alteran el pulso, hoy vente no dudes ni un solo segundo Lo sientes parece agridulce, la sensación que provoca Te llevaremos a todas partes, esto comienza ahora Yo tengo una canción que te da, hoy vente, hoy vente Hoy vente, hoy vente, hoy vente, hoy vente La vida es un día, ni molenga, ya can't stop it I'm going to hold it, I'm going to hold it, I'm going to hold it I'm going to hold it, I'm going to hold it, I'm going to hold it I'm going to keep it up, I'm going to hold it Nunca perdemos el norte, instinto sé que lo note Ya no lo puedo ni ocultar, no lo puedes parar Hey, don't stop Ok, pero suena ritmo, todo el mundo se preparó En la mira ya nos estamos observando Y se piensa que no podemos controlar los utopías en un mundo imaginario Nunca pares, ya te sientes en la obligación Hoy tu cuerpo y tu mente siguen bailando You can get better, step, build up faster We don't go higher, yes you can do better Pará, pará, no te quedes en silencio Hoy entre baile de nuevo, encendremos el fuego Muchísimas, booty no mozzi for me on the band Young evil don't mind, ticket the count Jump down and get past, girl in the ride, yo Súbeme el volumen, llega hasta las nubes Hoy no habrá descansos, ardiente en resumen Hoy no te detengas, que el ritmo comienza, no lo podrás parar Hey don't stop, 괜찮아 우리 서로를 만난 다음 보고 돌아 Hey don't stop, 밤이 새도록 너와 난 막을 수가 없고 Pulo, pun, 다 포셔 Together, wake up, go, go 음악 속에, 극히 한 듯이 점점 미쳐가 Hey don't stop, A-T-N, don't stop A-T's, don't stop, everybody don't stop Hey don't stop, 밤이 새도록 Don't wanna make it soon, yeah, come on, yeah, yeah, yeah Hey don't stop, A-T-N, don't stop A-T's, don't stop, everybody don't stop, yeah Don't stop, put your hands up so high Everybody to the moon, so baby don't stop